Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Yo no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Yo no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más